Querido Dios, en esta mañana del 1 de marzo de 2024, me acerco a Ti con gratitud en mi corazón. Agradezco por el regalo de un nuevo día, lleno de posibilidades y oportunidades. Te pido que guíes mis pasos y me dé sabiduría para enfrentar los desafíos que pueda encontrar. Señor, ilumina mi mente con Tu verdad y fortalece mi espíritu con Tu amor. Ayúdame a ser compasivo y amable con los demás, a ver las bendiciones en cada momento y a ser agradecido por todo lo que tienes preparado para mí. Te confío mis preocupaciones y temores, sabiendo que estás siempre a mi lado, dispuesto a darme Tu paz. Que Tu luz brille en mi vida y en la de aquellos que amo. Amado Dios, gracias por Tu inagotable misericordia y por el regalo de la vida. Encomiendo este día a Tus manos, confiando en que Tu voluntad se cumpla en mi vida. Amén.